Este miércoles se celebraba el Día de la Banderita de la Cruz Roja, un día en el que la institución sale a la calle a recaudar fondos para ayudar a los más necesitados y los madridistas no se lo querían perder. Una de las mesas petitorias colocadas por toda España estaba situada en la esquina del Bernabéu y hasta allí se acercaron ilustres madridistas. El primero de ellos fue el presidente Florentino Pérez, que saludaba cariñosamente a su hija que presidía la mesa. Posteriormente llegarían veteranos del Real Madrid y el presidente de honor del club, Alfredo Di Stéfano, que un año más acudía a su cita con la Cruz Roja. Y hace años que colaboramos todos los jugadores del Madrid, hace años, muchos años. Sí, claro, como todos los años, pues nada, nosotros tenemos que estar presentes y ayudar. El Real Madrid, vamos, me refiero. Claro, claro, hay que representar al Madrid en cualquier sitio, donde te manden hay que estar. Y mucho más, si es un acto para la Cruz Roja, pues mucho, con más mérito. Todos los años venimos porque conocemos la Cruz Roja de siempre, toda la vida, desde niño, desde niños y sabemos, sabemos la labor que realiza y colaboramos muchísimas veces, muchísimos partidos que jugamos los veteranos por ahí, colaboramos con la Cruz Roja y seguiremos haciéndolo. Todo lo recaudado en la campaña de este año, bajo el lema Ahora Más que Nunca, se quedará en España e irá destinado a ayudar a las personas más afectadas por la actual crisis económica. Los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid también se acercaron hasta la mesa petitoria para aportar su granito de arena. Jesús, Carvallo, Esien, Adán y Callejón, además del segundo entrenador del equipo, Aitor Caranca, no se quisieron perder este día de la banderita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!